Orgullosamente Regio, nacidos en el corazón de Santiago, Hotel y Cabañas de Santiago presenta Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina Hernández y este es Cines Drúculas, tu micro mini podcast personal slash letanía slash torre de marfil slash favorito. Y hoy quiero hablarles de la fiesta, sí, 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 de la fiesta porque acaba de ser mi cumpleaños y lo traigo de moda y porque es mi podcast y soporte, el micro mini podcast y soporte. Entonces, quiero hablarles de la fiesta y de esta analogía que me encantó de cómo la vida es una fiesta. También es una tómbola de luz y de color, pero ahorita es una fiesta. Es una fiesta y lo voy a leer porque quiero decirlo con mucha precisión. Primero, porque hay una celebración, es una celebración que un espermatozoide, que el espermatozoide adecuado haya fecundado al óvulo adecuado y que estemos aquí, a pesar de las pocas posibilidades de que había de eso. Y luego, celebramos que sobrevivimos la inexperiencia de existir. Nacemos absolutamente indefensos y somos los mamíferos más buenos para nada de todo el universo. ¿Qué le pasa a ese estúpido? O sea, los venados a los dos minutos de nacidos ya están caminando, corriendo por su vida para salvarse de un león. ¿Nosotros qué estamos haciendo a los 30 años? Rodrigo, salte a la casa de tu mamá. Pero bueno, nosotros no nacemos caminando, nos pasamos un año tropezando con todo. En la casa le tienen que poner silicona a las esquinas de la mesa porque podemos morir ahí. ¿Por qué? Porque no sabemos ni siquiera caminar. Estamos luchando por nuestra vida contra una mesa. Luego, metemos los dedos en los enchufes, jalamos los cables de la plancha, nos aventamos de la cama, usamos bicicletas sin frenos en una bajadita, comemos tierra, comemos todo lo que encontremos. Somos los seres más inútiles del universo y aún así sobrevivimos. ¡Pues tomámonos! Eso tendremos que celebrar, no tendríamos que estarnos celebrando todos los días. Durante los primeros años de nuestra vida hacemos todo lo posible por morirnos y aún así aquí estamos. La sola existencia, nuestra permanencia debería ser ya motivo de fiesta. Sobrevivimos cada noche a nuestra fragilidad. ¿Sabían que una araña puede matarnos mientras dormimos? No deberíamos volver a dormir en paz. Pero aún así resistimos eso, resistimos el dolor de un corazón roto, resistimos decirle a Dios a las personas que amamos, resistimos la desolación de sentirnos a veces solos. Y aún así sobrevivimos. Y por eso a esta fiesta que llamamos vida, además tenemos la oportunidad de invitar a quienes se nos dé la gana. Puede que no vayan, pero podemos invitarles. Y como cualquier fiesta, habrá floreros rotos, alguien ensuciará, vendrá la policía, tendremos que sacar empujones a alguien, habrá momentos que tenga música mala, pero aún así será nuestra fiesta. Es nuestra fiesta y lloraremos si queremos. Habrá quien llegue temprano y se vaya antes de que todo se ponga chido, habrá quien se largue en el momento adecuado y quienes ayuden y se queden a limpiar aunque no haya sido su desmadre. Muy probablemente alguien llegará y no le importará entrar a nuestra casa con los zapatos llenos de lodo, le dará igual sentarse en un sillón reservado, abrirá el refrigerador y tomará cosas que no son suyas, hurgará en los cajones privados y desacomodará todo para luego largarse. Habrá gente que llegará a nuestra fiesta y buscará hacer la propia, tomará el micrófono sin permiso y pondrá en el carioque solo las canciones que le gusten. No pensará en nadie más. También habrá quienes no quieran acompañarnos. Algunos, los mejores, nos dirán, no gracias, no quiero, no me gusta tu fiesta, ni tu casa, ni tu pastel. Y se irán y está bien, pero habrá otros que te digan, sí, claro, sí voy, ahí espérame, te voy a llevar vino y bocinas y botana y no van a llegar. Y también está bien, pero lo que está bien, lo que mejor está es que celebremos. Celebremos porque no por eso vamos a dejar de recibir en nuestra casa a quienes nos ayudan a organizar, a quienes nos traen regalos, a quienes nos cantan las mañanitas y se quedan a limpiar. Porque esta fiesta es nuestra vida. Comamos pastel, bailemos mucho, abramos regalos, ensuciemos la casa, que al final siempre valdrá la pena celebrar el simple y extraordinario hecho de habernos mantenido vivos hasta este momento. Sí o no. Saludos a sus papis.